Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy TFCO, yo TF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar de esta pickup Nissan Frontier que combina un bloque tipo V8 y un ADN de competición de parte de Nismo y bueno, como sabemos esta camioneta Pickup Concept, o sea de la pickup media de la marca Nissan, se presentó en esta nueva versión 2022 del Sema Show con un ancho de vías extra refrigeración y en general un aspecto más salvaje por cortesía de su filial de alto rendimiento y deportiva Nismo y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos la era de las pickups medianas con motores tipo V8 terminó hace mucho tiempo, incluso en Estados Unidos, pero existió un periodo en el que se podía conseguir una Chevrolet Colorado o una Dodge Dakota con 8 cilindros y bueno, como sabemos la marca automotriz multinacional japonesa Nissan está reviviendo aquella idea con esta frontiera especial para esta nueva versión 2022 del Sema Show que posee un bloque tipo V8 de 5,6 litros de su hermano de su hermano mayor, o sea la Pickup Titan junto a una gran cantidad de modificaciones todoterreno y piezas de la marca Nismo y bueno, este bloque tipo V8 que tiene como potencia 400 caballos en el modelo Titan es una mejora importante con respecto al bloque tipo V6 de 3,8 litros y 310 CV de potencia de la Frontier original y bueno, y seguramente también aumentará la emoción sonora gracias a su sistema de escape Cat Black y bueno, una entrada de admisión mejorada de Nismo también forma parte de su paquete de actualizaciones y bueno, aparte del mismísimo cambio de motor esta Pickup conceptual es una máquina todoterreno inspirada en baja y una suspensión altamente modificada y una suspensión altamente modificada y todo tipo al complemento de la filial de piezas de rendimiento Nismo de la marca Nissan y bueno, el ancho de las vías es más grande lo que requiere, lo que necesita guardabarros delante, guardabarros frontales más anchos y la altura de conducción se eleva gracias a los amortiguadores marca Valsaini y bueno, Nissan también asegura que los amortiguadores posteriores aumentan la capacidad de carga útil en esta camioneta y bueno, las llantas 18 pulgadas están envueltas con neumáticos off-road y también existen ruedas de repuesto montadas en la cama de la Pickup, bueno, o llantas de repuesto, ruedas de refacción, neumáticos de refacción, neumáticos de repuesto, bueno, como quieran decirle y bueno, Nismo añadió también otros accesorios como el porta equipajes y la iluminación LED de esta Pickup, mientras que el caprestante es marca Warn y bueno, el esquema de pinturas con color blanco, negro y rojo presenta diversos gráficos y pegatinas de sus patrocinadores y bueno, si bien es poco probable que este bloque tipo V8 bajo su capó llegue a una Pickup Frontier de producción, Nismo venderá algunas de las piezas que se ven en este coche Concept en un futuro cercano y algunas son piezas prototipo que la mismísima compañía filial de Nissan está barajando añadir también a su oferta y bueno, y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao